Queremos anunciarle una actividad que va a tener lugar este sábado 1 de junio a las 15 horas en el Hotel Gardel, se trata del tratamiento médico de la enfermedad inflamatoria intestinal es una actividad científica que está dirigida para pacientes y familiares de pacientes con este tipo de enfermedad como les dije se va a realizar a partir de las 15 horas y hasta las 17 los expositores con presencia extranjera, la doctora Marta Brenner Machado de Brasil la doctora Beatriz Ylade y la doctora Carla Bianchi del Fondo Nacional de Recursos es muy importante que las inscripciones las pueden hacer a través del correo electrónico accu.comunicacion.gmail.com repito accu.comunicacion.gmail.com y bueno es una actividad que está dirigida como ya dijimos a pacientes, familiares de pacientes con esta enfermedad y va a ir este sábado 1 de junio a las 15 horas en el Hotel Gardel ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!